¿Estás bien? Sí. En realidad no puedo no preguntarte. Yo podría verlo... A ver, podría hacerlo después, pero voy a hacerlo al principio. Que es, ¿por qué dijiste que sí? ¿Por qué aceptaste esta invitación? No, yo la acepté con una condición, de que iba a ver si era posible. Vos me la pediste y yo dije, bueno, ¿por qué no vamos a intentarlo? Yo creo que hay cosas que pertenecen a la privacidad de uno y que exponiéndola uno corre el grave riesgo de que sea una carnicería para con uno. Pero bueno, como hay miles de variedades de esa situación, desde personas que son muy públicas y por ahí cuentan algo en público que es un alivio, etcétera, etcétera, y no se puede generalizar y no viene al caso en esto. Y como además nos conocemos, bueno, nada. ¿Qué? ¿Nos conocemos? En la medida en que uno cree conocer a alguien, sí. ¿Y lo que vos venís a contar? ¿Vos venís a contar algo? En realidad, ¿lo tomás así? ¿Vos sentís que venís algo? No, no, no. No, no lo sé, no lo sé. Preferiría no ponerle palabras, o sea que vos me llamaste porque tenías ganas de escuchar alguna otra verdad y bueno. ¿Y estás en un buen momento? Yo diría que estoy en un mejor momento. ¿Y cuáles eran los momentos menos buenos? No, bueno, mi profesión es una profesión en donde vos estás expuesto todo el tiempo a muchas presiones, sobre todo en la televisión, a un ritmo demencial. Y además, cuando uno viene al mundo y cuando uno está haciendo cuenta con un sostén interno, mayor, menor, con mayor fragilidad, con menor, bueno. Actuar a veces se me hacía muy difícil porque tenía miedo. ¿A qué? Sí. Bueno, la gente me dice, o puede ser que vos tengas miedo, qué sé yo. Una cosa es huir para adelante, digamos. Tenés tanto miedo que vas, viste, y lo enfrentás a una persona, la peleás o actuás y qué sé yo. Yo lo relacionaría más con eso, el tema de mí. Incluso también la potencia a veces de mi trabajo. Entonces, el miedo era mucho y no podía dormir. Entonces, bueno, nada. Imagínate, vos vas a grabar todo un día de 12 horas sin haber dormido, después estás hecho bolsa. Entonces, bueno, nada. Por ahí tomé una pastilla para dormir, para poder dormir, para poder ir a trabajar. Y, bueno, entonces descansar. A veces tenés como resaca con la pastilla. Entonces, traté de conseguir algo que me pudiera despertar un poco. La verdad es que fue una gran ayuda en muchos momentos. ¿Cuándo empezó eso? ¿Recordás? ¿En qué momento de tu vida? No, hace mucho. ¿Pero mucho? ¿Estás hablando de muchos años? Sí. Yo ya estaba formando parte de tu vida. O sea, sí. Sí. Y entonces, también existe la posibilidad de que te sientas muy bien y muy seguro y muy potente y que vos podés. Y lo que vos más querés en la vida es dar lo mejor que tenés y todas esas potencias desarrollarlas. Y te da mucho dolor cuando no podés. Entonces, tener una ayuda es una posibilidad, nada, mágica de pronto. Vos arrancaste, o sea, quiero decir que vos, ante este cansancio que tenías, esta energía que no tenías. Por ejemplo, te cuento. El hecho de que ellos estén hablando a mí me da mucha inquietud. Me parece que esto no interesa. Me parece que... Yo entiendo que ellos tienen que hacer algo, pero... Y yo sé que no es que no interese, pero yo no puedo dejar de sentir eso. Que lo que pasa ahí afuera, que... Claro, por ejemplo. Que no está conectado con esto. Sí, lo tomo no para tener una sesión de terapia, sino para explicarte que a veces hay cosas que uno no maneja y aún que sabe que no están en contra de uno, operan. Imagínate, en una grabación. Este, bueno, nada, ¿qué? Pero en ese sentido, ¿te sigue pasando? Sí. Digo, chicos, un toque. No, en serio. Esto que... No, no, estoy metiéndolo. Esto, decís. Esto de que alguien esté hablando afuera. Y sí, porque estamos acá tratando de tener una intimidad. Ellos estarán tratando de tener algo que tenga que ver con valorizar esto. Pero es distractivo. ¿Y cómo se convive con eso? O sea, vos sentís que en gran parte esto de empezar a tomar una sustancia... Empezaste a tomar pastillas. Ese fue como... ¿Tenía que ver con esto, con el cansancio? Tenía que ver con el terror. Con el terror. El miedo de que no me salieran las cosas. El miedo de estar pensando qué piensa el otro. El miedo de estar con la cabeza colonizada por un montón de frases y de cosas. Cuando empezaste sentías que era un mundo del que ibas a poder salir. ¿Tenías conciencia de que estabas entrando... Digo, cuando empezaste a consumir pastillas... ¿Creías que era algo...? Sí, pero vos no pensás que entras en una especie de... Por eso. No, te estás ayudando. No, te estás ayudando. Te estás ayudando a estar un poco mejor y a poder. Y además, cuando podés, te sentís muy contento. Porque pudiste hacer algo que es lindo, que no sabías que vos tenías. Que los demás lo valoran. ¿No conocías ese estado? El estado que te daba tomar una pastilla. ¿No lo conocías? ¿No formaba parte de la Mirta Busnelli anterior? ¿Era un estado desconocido? ¿O era algo que ya tenías registro de eso y lo estabas recuperando? Estudiaba en la facultad, que a veces te pasabas noches sin dormir y te tomabas muy poquito anfetamina. En esa época se usaba... Entonces te sentías con una polenta bárbara. ¿Pero consumiste también alguna de esas sustancias, no solo para ayudarte, sino para divertirte? ¿Por qué? Poco. Poco. No, más bien psicofármacos. Más bien ansiolítico, antidepresivo, hipnótico. O sea, un cóctel. O sea, tenés como ya separado... Claro, pero lo que pasa es que al principio vos creés que lo manejás y después ya no lo manejás, porque no es tan matemático. Estás trabajando con este tesoro. ¿Y en qué momento de tu vida te diste cuenta que estabas envuelta en una situación que no manejabas? Y vos estuviste presente porque un día era el cumpleaños de tu viejo y yo estaba sirviendo algo y se me cayó todo y empecé a temblar. Tuve casi una convulsión. ¿Ese fue el momento? Yo no lo tengo claro. Yo no sabía qué ese es. Pero que no hay un momento que vos te das cuenta como una revelación. Sí, por ahí, uy, tengo que parar, no sé. ¿Te angustió darte cuenta, ser consciente? Digo, ese momento que yo lo viví... No hay otra cosa que no sea angustia, ¿entendés? Te angustió como si fuera una novedad. Que no hay otra cosa que no sea angustia. Lo que hay a veces es un alivio. ¿Y hoy ese alivio dónde está? Estoy tratando de salir de esa situación, estoy con terapeutas. Pero, este, eso, estoy mejor, creo. ¿Sí? Digo, cuando uno sigue, ¿seguís tomando, seguís necesitando para afrontar o enfrentar el miedo? ¿Seguís? Sí, depende de lo que me decís. Yo no voy a tal lugar, no voy porque tengo miedo, no voy, no voy. Un día digo, ¿qué vida estoy teniendo? Y decido ir y tomo algo porque no aguanto más. Está bien, pero eso no lo vivís como un... Tengo que consumir. ¿No es un retroceso en lugar de un avance? No, lo que pasa es que yo estoy con un mantenimiento, con un tipo de tratamiento de mantenimiento. ¿Que se mantiene con pastillas también? Sí. Lo que pregunto es, es como un mundo del que igual no se puede salir. Como para ayudarte o para mantenerte, tenés que en realidad acudir a lo mismo... Sí, no, pero es distinto. Es lo mismo que vos me digas, para matar un cáncer tomás, ¿cómo se llama? Interferón, ponele. Y bueno, pero si te estás tomando una droga, bueno, pero esto te está ayudando. Y en determinada medida y controlado, te está ayudando a que después puedas ir dejando eventualmente eso. Y tu círculo, más allá de que yo formo parte de ese círculo familiar, ¿cómo convive tu hija, que es mi hermana, digo, pero ¿cómo convive con tu situación? No sé. De todo. Al principio no sabía y después se enteró y después se angustió y después me pidió. Hemos hecho terapias juntas. No sé si se vienen, venidos. Eso es lo que te iba a preguntar. Digo, cuando ahora estás contando esto y esto va a ser visto por gente, por mucha gente que va a decir, ah, ella tiene esto, tiene este problema, es un problema, es una enfermedad, es una débil. ¿Cómo lo vivís hoy? O sea, ¿estás hablando de esto? ¿Querés que cortemos esto? ¿Preferís eso? ¿Querés tomar? Bueno, no sé. ¿Qué es? Perdón, pregunto. ¿Qué es? ¿Esto? Sí. Ginebra. Es como, lo que digo es como este estado, ¿no? De necesidad de consumir algo para entrar en otro estado. ¿Se entiende lo que planteo? Sí, ¿qué me preguntás? No, ¿por qué? ¿En qué momentos has tenido en los últimos años algún momento donde no consumiste nada? Pero nada, estoy hablando de nada de alcohol, cigarrillos. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó en ese momento? En algún momento sentía que me agarró un ataque al corazón, como que me explotaba, que tenía el cuerpo, el envase del cuerpo, era más chico que yo. Y yo necesitaba como agarrar un cierre y abrir, como que no me iba a romper. En otros momentos tenía como temblores, me desmayé, que no sé si fue solamente por eso, pero me desmayé varias veces. Y también momentos violentos. ¿Qué es un momento violento? Donde, entre lo que yo digo y el tiempo que se necesita para que eso ocurra, no puedo soportar ese tiempo. Yo digo, dame un vaso y es que lo quiero ya. Pero igual si lo quisiera ya, lo estrellaría contra el piso. Como, todo es insatisfactorio. Entonces, las demoras de los otros me parecen, estoy todo el tiempo controlando. Insatisfactorio e inconsolable, es como, ¿hay algo que te consuele más allá de una sustancia? Estoy tratando como de encontrar algo que no tenga que ver con una sustancia que pueda darte. Bueno, yo te voy a decir las cosas que pueden parecer lugares comunes, pero que para mí no lo son, que es las personas que te quieren y que vos querés, el encuentro con esas personas, bueno, es totalmente terapéutico. No, no, porque justamente como el encuentro se realimenta de muchas experiencias y de cosas que cada uno hace en su vida y qué sé yo, cada uno tiene que tener su vida y poder compartir e intercambiar. Si vos no tenés tu vida, te sentís siempre inferior a los demás, te sentís siempre que no sabés si te quieren. Entonces, sos como una persona que no es autónoma, que no tiene una vida, que está pidiendo todo el tiempo a los demás que le digan que uno existe y que se reconoce y que tiene valores. Pero sin embargo uno no puede creer en eso. Entonces, ¿cómo se hace para creer en aquello que uno sabe que tiene, pero no lo siente? Entonces vos me decís, flaca en la terapia, ¿viste? ¿Estás yendo? Sí, sí. ¿Te sirve? Sí, sí. ¿Y qué te pasa cuando ves otras personas que consumen? Mucha piedad, mucha comprensión, me da muchas ganas de ayudarlo y medir eso también, porque uno, la misma manera de ayudarlo al otro, por lo menos verlo y reconocer qué le pasa y como, ¿y si el otro quiere o no quiere? No puedes. Como esa gente que te dice, hace esto, hace lo otro y te estabas hallando, ¿viste? ¿Sentís que puede llegar a pasar que en algún momento vos no necesites nada? Cuando digo nada es ninguna sustancia y que te despiertes a las ocho de la mañana si tenés que ir a grabar o a filmar, no consumas ninguna sustancia, comas al mediodía, vayas a la noche a hacer teatro sin ninguna sustancia. O sea, ¿está esa esperanza? ¿Y qué falta para que eso ocurra? Es una pregunta muy superficial la tuya. Superficial y profunda, con esa contradicción. Pero, ¿qué falta? O sea, es muy complejo lo que me preguntaban. Bueno, entonces no estás superficial. Yo estoy haciendo psicoterapia y estoy en este momento controlada con el tema de las pastillas y hay momentos de una gran miedo y descontrol mío que yo lo que tengo que hacer es ver cómo hago para no caer en una situación que va a ser peor. A la larga va a ser peor. En realidad, las personas, cuando no quieren prohibir la droga, cuando quieren prohibir la droga, como si fueran el drogadicto, no fueran nada más que una persona de víctima de su dolor y lo que quiere es aliviar su dolor y eso. Después, todo lo demás, si alguien porque está drogado tiene más fuerza y puede el que quiere robar puede robar peor o mejor. Pero en realidad lo que viene es como a sentirse muy fallado y entonces tomás algo para reparar esa falla y sentirte más entero. No, cosa imposible porque enteros no somos y estamos fallados. ¿Estamos todos fallados? Obvio. Es una de las cosas que hay que... Somos una raza, la raza humana es una raza fallada. Es una especie de... ¿Hoy tomaste algo? No. No. Vi que tenés un cigarrillo entre las piernas. Ah, no, no es mi órgano genital. No, no, no. Chiquito, finito. Sí. No, porque durante mucho tiempo cuando estaba nerviosa hacía así como para entretenerme y para mantener todo el ritual con el cigarrillo. Pero no fumás. No, no, pero fumé mucho. Pero o sea, ahora seguís llevando un cigarrillo aunque no fumes lo tenés todo el tiempo. En algunas entrevistas. ¿En cuáles, por ejemplo? En esta. ¿Con Mariano Grondona no lo harías? No, afortunadamente nunca fui a una entrevista con Mariano Grondona. Bueno, o sea, yo pregunto. Cuando tomabas, sobre todo en otra época, más pastillas y te cambiaba un poco el estado, ¿te llevó a hacer cosas de las que te arrepentís? Digo, por ahí, a ver, esto lo digo... No, no tuve, no maltraté a nadie, no le pegué a nadie. No, no. Pero sí cosas que me arrepentí porque me hicieron mal a mí. Pero, o sea, no papelones, o sea, situaciones que digas, bueno, la carita... No sé. ¿Te animás a contar uno? No. O sea, esto... No, porque esto si no se convierte en un... En un programa amarillista, decís. Sí. No tiene mucho sentido. No, lamento, va a ser aburrido tu programa, pero no. No, en realidad tampoco quería como... A ver, contame la anécdota de ese papelón, sino quería ir más a una sensación tuya en relación a... Mirá, te voy a contar una. Es un programa amarillista. Al lado de mi camarín había un camarín que se veía como... No estaba bien cerrado, y entonces otra persona podía ver. Entonces, como nunca lo usaban, yo no me preocupaba. Entonces me desnudé para cambiarme, y siento... Y yo soy grande. No, y los demás eran todos jóvenes. Entonces yo dije... Decía los gritos, a los gritos, salí corriendo. No sé, un quilombo. Y nada, era el celular, que era nuevo, y hacía ese sonido. Este, ¿entendés? Entonces, papelones, papelones de... ¿Pero eso lo relacionás con que estabas en un estado alterado? Sí, sí. ¿Sos consciente, entonces, del cambio que hay en tus emociones, en tu comportamiento cuando tomás? ¿En el antes y en el después de ingerir una sustancia, una pastilla? Sí, o cuando no tomo, también estoy alterada. No, sí, soy consciente, sí. ¿Ahora en qué estado estás? Ahora estoy en estado vegetativo. Es interesante. ¿Querés alguna sustancia que te levante? Al final termina siendo esto, una sola cosa que quiero decir, que es... Termina siendo como poder reírse algunas cosas esta charla. Nos hemos reído en algún momento alguna cosa. Va, pero no deja de ser un tema. No, ya está. Ya termina, ya termina. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan tres minutos. ¿30 segundos o tres minutos? ¿Ya grabamos? Ya casi estamos, Mirta. Lo que quiero decir es, ante esto, ante este final que se avecina de esta charla, es... La pregunta que yo te hice al principio la haría ahora. ¿Para qué viniste? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué estás contando esto? Porque vos me pagás 10 lucas. No, no, no. Mira las risas que generas. No, 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 porque esto es gratis. Y no tomaste nada, Mirta. No. ¿Ves que no es necesario? ¿Para qué vine? No, no sé bien. Me pregunté muy bien si tenía que venir o no. Porque no, no lo sé, no lo puedo evaluar para qué vine. Ante todo respondí a un requerimiento tuyo que me parecía que tus proyectos son proyectos que a mí me gustan y que me gusta que por dónde te metés y qué sé yo. Y entonces me parecía que apoyar esa situación estaba buena. Y de pronto tenía la aventura de pasar un buen momento. Por ejemplo, el otro día cuando hicimos eso con Anita, que la pasé tan bien, tan bien. Y además hacer algo porque sí, en un punto, viste, que no lo estás haciendo ni porque vas a ganar una fortuna, ni porque va a ser súper conocido y lo va a ver todo el mundo. Sino simplemente por nada, por juntarte un día y hacerlo. Pero vos sentís, eso entra dentro de tus posibilidades, de tu análisis. Que lo que vos contás igual pueda servirle a alguien. ¿Eso forma parte de tu evaluación o no? ¿Te importa poco? No. La lectura que haga la gente sobre lo que vos decís. Yo creo. Independientemente de que hay muchas maneras de contar lo que a uno le pasa y de transformarlo también en un hecho artístico. O sea, alguien escribe o hace esto. Cuando yo trato de ponerle palabras a lo que me pasa, lo hago por mí. Si eso toca el corazón de alguien, quiere decir que yo me parece que pude tocar algo mío. Y después lo que vaya produciendo está bueno o está malo, depende de cada uno. Hay gente que dirá, mira lo que es esa loca. ¿Entendés? Pero si vos me decís si hay una función social en esto, yo no podría decir eso. Yo cuando encuentro que alguien está contando algo y fue avasallado o atropellado o un chico que está atropellado por los mayores, tengo una profunda necesidad de correr a hacer algo por esa situación. No puedo evitarlo, aunque no se note. Tengo hasta mis estrategias. Si eso lo hago por los demás, es una necesidad. Yo no siento que yo estoy haciendo un bien por los demás, cero. Es una necesidad mía. Lo hago por mí. Bueno, gracias. No, por favor. No, 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 no. No, 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 no.